hola qué tal bienvenidos a nuevo vídeo mi nombre es rubén gabelli y en este vídeo no no vamos a hablar de loros de pájaros ni de fauna aunque es lo que parezca aquí con nuestro amigo vengo a explicaros a enseñaros cómo es un día de mi trabajo en fotografía gastronómica dentro vídeo aunque os he dicho que vais a ver una sesión de fotografía gastronómicas porque vamos a trabajar para un restaurante que es cliente mío restaurante la sorte en el pondarmentera provincia de tarragona recomiendo que vengáis que es una maravilla pero lo que menos vais a ver hoy es fotografía de platos fotografía de producto porque dentro de la fotografía gastronómica hacemos muchas más cosas como ya sabréis los que estéis apuntados al curso que tengo de fotografía gastronómica en patrón que momentos pam sí pero había que colarlo tengo un curso de fotografía gastronómica que estamos haciéndolo poquito a poquito y os invito a que lo veáis hoy es una sesión en la que vamos a hacer varias cositas os explico si podemos con el tiempo nos lo permite vamos a hacer un poquito de drone grabación de drone de hecho para este restaurante lo que vamos a hacer hoy es un vídeo para su cuenta de instagram un vídeo que durará un minutito ya tenemos algunas fotografías también pero de lifestyle de gente un poquito pues consumiendo lo que son fotografías no posadas sino un poquito entre comillas robadas entre comillas porque evidentemente se les pide permiso a la gente os voy a enseñar el equipo con el que vamos a trabajar hoy bien os voy a enseñar lo que con lo que vamos a trabajar hoy aquí dentro de esta maletita pues tenemos dos cámaras tenemos la olympus m1 mark 3 que es con la que voy a grabar vídeo principalmente tenemos la m1 x que con esta cámara grabaremos grabaremos perdón haremos fotografía también 40 150 60 macro aquí llevo puesto como veis el 17 milímetros 1.2 y aquí en la m1 x el 12 40 que nos da una polivalencia y una versatilidad muy muy grande después aquí llevo un flash también el v1 flash v1 por si lo tengo que montar un poquito encima de la zapata rebotarlo contra el techo siempre un speed light va muy bien para este tipo de trabajo aquí dentro tenemos el gimbal también con el que voy a trabajar el fe yu tec que lo voy a utilizar sí pero no en todos los planos porque al tener la olympus estabilizada puede ser que muchos planos no me haga falta utilizar ni gimbal pero por si acaso lo traigo que no pesa nada también y lo vamos a utilizar y aquí tenemos también al dron que si el tiempo nos lo permite vamos a volarlo un poquito es un dron que deciros que lo voy a cambiar durante este año tengo intención de cambiarlo es muy sencillo es el parrot bebop 2 en fotografía es totalmente inútil no sirve absolutamente para nada pero sí que para algunos planos aéreos de recurso pues nos va a ir la mar de bien pues lo dicho vámonos al lío vamos a empezar y Gracias por ver el video. 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 Os invito a que os apuntéis. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.